Los grupos de acción unificada por la libertad personal, en especial el gaula militar, organizan, evalúan y coordinan las diferentes investigaciones y operaciones dirigidas a contrarrestar el flagelo como el secuestro y la extorsión. En este sentido, vienen haciendo un acompañamiento a las municipalidades del suroeste. Desafortunadamente, las cifras oficiales acerca de la extorsión son cifras mentirosas, porque tenemos la particularidad que no todo el personal que es víctima de la extorsión se atreve a denunciar. Hemos recibido bastantes informaciones de que se ha incrementado la llamada o el tipo de extorsión carcelaria y ese es uno de los principales objetivos por el cual nos encontramos el día de hoy acá, para hacerle el llamado a la población civil y especialmente a todos los habitantes del municipio de Urrao, tanto de zona rural como de zona urbana, para que no paguen y para que no se dejen intimidar por este tipo de llamadas. Con la prosperidad y la reactivación de la economía del campo también llegan los problemas de orden público, esto por los recursos atractivos que genera la producción de algunos cultivos, por ejemplo el café y el aguacatejas. El departamento de Antioquia estamos articulando y uniendo esfuerzos con la Policía Nacional, con los batallones territoriales del Ejército Nacional, para hacer este año un plan cosecha mucho más fuerte y más robusto que el que hicimos el año pasado, con el único fin de proteger y de cuidar el sustento y los activos estratégicos tanto de la comunidad como los activos patrimoniales de cada una de las personas que habitan en esta subregión del municipio. Decirles que no están solos, que así como con el COVID hay que tener autocuidado también con el delito y con el tema de la extorsión, pues hay que brindarse y autocuidarse en algunos tips y recomendaciones que damos nosotros que es no publicar información en medios sociales, no ser tan confiados con el tipo de información que publican y lo más importante pues tener los números a la mano como es la línea 147 del GAULA Militar para que nos llamen cuando sean, cuando crean que son víctimas del tema de la extorsión. El apoyo del GAULA y las demás autoridades es oportuno, pero para ser más eficientes se requiere de la participación ciudadana, es por ello que hay contactos habilitados que pueden ser vitales para evitar el aumento del delito.